Y seguimos aquí en Córdoba Outdoors con Paulo y Raúl, que son los responsables y coordinadores de este programa de Derecho al Verano del Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Paulo? Hola, buenas tardes. Gracias por la nota. La verdad que, bueno, muy contentos porque hoy estamos lanzando el programa Derecho al Verano para, bueno, traer un poco de alegría, música, fiesta, sorteos, premios a los vecinos de Barrio Alta Córdoba. Así que, bueno, contentos por poder estar lanzando este programa hoy aquí. Impresionante el operativo. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy feliz de estar acá. La verdad que un año más con este Derecho al Verano que la verdad ya es parte de lo que es Los Vecinos de Córdoba. Y bueno, en un comienzo nuevo y con muchas ganas y mucha fuerza. Contanos cómo sigue el itinerario. Mirá, ahora en esta plaza, en un ratito arrancamos con los sorteos. Sigue todo lo que es también la grilla de espectáculos. Y vamos a estar aproximadamente como hasta las 22 y 30, dando un poquito de alegría a los vecinos. Buenísimo, chicos. Paulo, contame. ¿Seguimos todo el verano con los paradores y las escuelas de verano? Sí, estamos con un montón de actividades. El programa Derecho al Verano también incluye cine móvil en algunas plazas de la ciudad, como también actividades de la Agencia Córdoba Deporte. Mañana vamos a arrancar en la plaza de Barrio Tuzangó, en la calle Bucetich. Ahí vamos a estar. Y también el programa incluye este trabajo interministerial que estamos haciendo en todas las áreas de gobierno, llevando a niños a poder disfrutar de las piletas de la Agencia Córdoba Deporte, que tiene disposición para que los niños puedan tener también sus vacaciones en la pileta. Así que, bueno, es un programa muy amplio y también la presencia nuestra en los distintos festivales y eventos que tiene nuestra provincia, que sabemos que en época de enero y febrero estamos llenos de festivales. Así que, bueno, tratando de acompañar en todos.